¿Cómo se siente? Pues sí, claro, vamos a ver. Como yo te deseo ¡Venga! ¡Venga! Como yo te adoro Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye, nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto Soy un lobo abriendo Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entras desnuda Siento que me agogo en tu sudor Te deseo Te deseo Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Te deseo Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Un amor Sonó muy mexicano Es el pompín, pompín De tu corazón Un amor Sonó muy madrileño Es el pompín, pompín De tu corazón ¡Ey! Me prendes tanto Soy un lobo abriendo Y el calor no se dispersa No se dispersa, amor Y un brazo fuerte Cabrán los ojos Mariposas bailan en mi pecho Te deseo Te deseo Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Te deseo Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Todo el mundo Como yo te deseo Vamos Como yo te adoro Na, 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 na De tu corazón Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Oh, yeah De tu corazón Ajá, ajá Uh, ha Yo te quiero Te quiero Chiquita, chiquita, chiquita Oh, yeah Yo te quiero Yo te quiero Chiquita, chiquita, chiquita Yo te quiero No te quiero Chiquita, chiquita